Las mensajes de Chim, en plan G-I-M-P La mierda es el programa de D-S-I-M-E-C-L-A-P-U-A-S-T-O Mirad de mensajes en brazos, es como por favor, ¿por qué hacéis eso? ¿Por qué me lo tratáis así a los alímpicos? ¿En serio? En serio es menos fácil que sí, Photoshop, tampoco digo locuras, pero Photoshop básico, CorelDRAW por lo menos ¿Qué bien, tío? ¿Qué? No, 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 no ¿Qué bien? Sí, yo le digo Carlos hace lo que hace y compré el blog Vale, pero todo el blog está mejor Por eso te digo, más que game No, no, no Tengo, ahora me tengo una revista Bueno, check out filters as we do this This one's like fucking insane I feel like very Como medida ¿Qué? ¿Vas a estar ahora aquí, no? A ver A ver ¿Vas a apretar con el aire? ¿Vas a ver qué es eso? Este filtro juega con la distancia, mira Si me acerco hay como una máscara de Mira Mira ¿Ves? Si estoy atrás, solamente tengo pecas y ya está Ahora, si hago así ¿Sabes? ¿Cómo se puede atravesar el filtro? Bueno I have this shirt Because she gave it to me What? Should I not have said that? Whatever This is like literally shirt Go fuck off Go suck a dildo I love this one I love this one Like this filter is so fucking beautiful I love it so much And I want to do makeup like this This one's so freaky She's so pretty She's so pretty She's so freaky Yeah Jeez I'm good I'm so done With life You 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 I I I I Gracias.